Don Julio, buenas noches, Roger Guevara de Radio Puerto TV. Cuando uno observa el equipo, uno que está acá, que es de Punta Arenas, y que desde su llegada y todos los campes de mí, y hemos visto jugadores que han llegado una semana antes de comenzar el campeonato de Júlio. Podríamos pensar que este equipo que vimos hoy no es el equipo titular del Punta Arenas de Bucía, o faltarían algunos partidos para que usted, su idea, la concreta y cómo unos jugadores que usted cree que quiere pertener a un equipo titular. A ver, el equipo que presentamos hoy, una semana antes, llegó solamente a Arbolio, después todos los demás futbolistas ya estaban. El equipo titular que mejor, digamos, se acoplaba a lo que íbamos, a la instancia que íbamos a disfrutar hoy, se encontró. Después, el martes veremos, con el desgaste, o con lo que nos puede presentar el equipo que vamos a enfrentar, quién nos va a jugar. Pero no, no, yo no me guardo nada. Que después pueden ir apareciendo otros, pero acá hay una base de 7, 8, 9 jugadores, que son los que nos van a jugar en el campeonato, de hecho pasan todos los equipos. Así que, yo pienso que lo que se va a ver es una evolución del juego colectivo. Eso sí, va a haber una evolución del juego colectivo. Ahora tenemos dos partidos muy duros, muy duros, en los cuales también vamos a tener que tener la humildad y apoclarnos a lo que en realidad no se exige. Pero de a poquito no vamos a poder ir imponiendo nuestros juegos, pero es muy difícil ganar partidos de los clubes. Muy difícil actualmente, el club es el club es muy parejo, y lo que presentamos hoy es lo que mejor tenía o se acoplaba para ayudar al que colectivo a la gestión. Gracias.